Hola chicas bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidas a mi closet el día de hoy les tengo viernes de moda estoy tratando de tener estos vídeos de nuevo que comencé una serie en mi canal en inglés que se llamaba fashion friday viernes de moda y a mí la verdad me gusta mucho hacer este estilo de vídeos en ese canal y les he hecho varios y a unas de ustedes si les ha gustado mucho por eso es que decidí también hacérselos a ustedes hacerles este vídeo para este canal eso es una serie por decir que vamos a tener este canal y es específicamente moda para gorditas o vi también será accesorios o como como yo pongo outfits cosas así todo lo que tenga que ver con ropa accesorios moda todo eso moda para gorditas si les gusta aquí las espero los viernes no será cada viernes aún porque anteriormente les hacía dentro del vestidor iba a las tiendas como forever 21 torrid target tiendas donde tienen ropa para gorditas y me media ropa que tenían nueva colecciones nuevas y pues como en esos momentos no hay vestidores abiertos y hay muchas tiendas que están cerradas no se puede hacer eso entonces decidí comenzar a comprar ropa el año pasado todo lo que estuvo de cover no compré mucha ropa la verdad pues sólo estábamos en casa y aún sólo estamos en casa pero ya hay varios lugares abiertos tiendas y para salir y distraer he comprado varios son varias cosas de ropa accesorios y hice una orden así en mi primera vez ordenado con chien ese vídeo será para el viernes que viene todo lo de chien compró muchísimas cosas accesorios ropa y de además todo 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 que podrán ver el viernes que viene en ese viernes de moda pero el día de hoy les tengo como un hall colectivo que está comprando cosas del último mes y ya este mes apenas vemos una semana verdad pero si el último mes como por decir los últimos semanas de diciembre tengo de tiendas como burlington ross target que más otra tienda online también tengo accesorios de forever 21 amazon burlington marshalls ross ahora como referencia soy size 3x pero también compro size 2x depende la prenda en pantalones se podría decir que soy size 18 pero como si son como decirlo si son mallas siempre me voy más para abajo como size 1x ahora también depende de la tienda que sea el size siempre soy muy honesta con el 6 que compro a mí la verdad no me importa ahora voy a pasar rápido por la ropa les voy a describir cómo me quedó si me gustó si no me gustó los links a los productos que tengan links como obviamente las cosas de burlington ross marshall no les puedo poner link pero como forever 21 la otra tienda en línea si les pondré lo que encuentre en la cajita de descripción y chicas vamos a comenzar con la tienda de target y lo primero que compré son estoy este pants a sweatpants jogger y es de la línea eva en viv que es la línea plus size la línea para gorditas la línea con tallas grandes de en target y es una de mis líneas favoritas porque la ropa si queda súper cómoda el pan se lo agarre en 6 1 x porque estos yo diría este en específico corre grande agarra el 6 1 x y me quedó muy bien es muy cómodo perfecto para estar en casa que la verdad pues estamos en casa y hace un poco de frío la blusa esa no es parte del hall pero pues les aviso que es de burlington creo que la compré hace un año o dos años en burlington y ahora este que sigue también es de target pero es de la línea stars above que es una línea súper cómoda y súper popular de target tienen pijamas tienen pues cosas para estar en casa para dormir muy muy cómodas y les puedo decir que este jogger está súper súper suavecito me encantó la calidad es esa onda tie-dye que ahorita es súper súper popular y yo por lo regular me gusta usar mucho este estilo de pantalón casual cómodo y aparte pues es súper calientito pero la calidad está súper súper buena y súper suavecita y éste la agarré en el size x x l el que sigue este ya es de burlington chicas cuando yo vi este pantalón grité de emoción obviamente ustedes saben mi amor por bob esponja y me encanta comprar lo que vea de bob esponja este es el de la los sizes junior plus de burlington que viene siendo como un poco más reducido que las sizes regular de plus size este lo agarré en 6 3 x l y como pueden ver es súper súper bonito ignoren toda la ropa que me estoy midiendo que tengo en el suelo pero me encantó este pants súper cómodo y pues me encantó ahora esta camiseta también la compré en burlington 6 3 x y también es de bob esponja me encantó es una camiseta súper delgadita no es la tela típica de la camiseta es muy suavecita muy cómoda muy ligera y obviamente pues eres de bob esponja no la podía pasar me encantó muchísimo hasta con este pan siento que así me lo pondría y aquí les voy a mostrar cómo se ve de atrás también tiene más characters que aún no se me viene a la mente cómo se dice characters pero tiene todos los monitos de bob esponja que me encantan ahora este chor y camiseta el chor es de ross o burlington creo que es de burlington y lo agarré en 6 2 x pero me queda un poco aguado de las piernas un poco wango diría yo me gusta este estilo de chor pero si hubiera agarrado un 6 menos una equis para que me quedara más pegadito de las piernas y no tan pues wango aún me lo quedaré porque creo que costó 7 99 y ya si lo he hecho a la secadora y se encoge por un poquito me quedará perfecto ahora la camiseta por obvias razones me encanta me fascina bob esponja les digo mi amor por bob esponja es muy grande lo que vea de bob esponja la verdad la mayoría del tiempo termino comprando la esa también tiene la onda tie-dye me encanta el look tie-dye especialmente con estos colores como azulito moradito y el azul oscuro y así me lo pondría con un chor en este estilo ahora esta blusa la compré en burlington y me gustó muchísimo aún no me la he puesto porque no he usado mucho este estilo de blusas aún siento que se me ve un poquito rara o seré seré solo yo y mi mente me encanta el look el color este tono como nude beige en estos momentos es de mis favoritos me encanta el detalle de las perlas y estos pantalones los compré también en burlington y me han fascinado la camisa la blusa es en 6 3 x y el pantalón lo agarré en 6 2 x pero este me quedó perfectito a mis meros moles de donde es exactamente me quedó me gustó mucho y es un estilo de pantalón que yo suelo usar mucho pero no encuentro seguido este estilo es como una malla pero poquito más gruesa y es lo que a mí me gusta usar para salir como les digo no uso jeans porque no me gusta mucho como se me ven prefiero este tipo de malla y esta me gustó muchísimo horma bien el cuerpo no se me ve como aguada de enfrente ni de atrás que normalmente ese es mi problema con los jeans siguiendo con la blusa la verdad el detalle me gusta mucho como se ve en los hombros y voy a tratar de usar más de este estilo de blusas creo que compré unas cuantas en una orden que hice en Shein y pues ya que me vi esta no me la había medido me gustó mucho siento que le falta algo yo la combinaría como pueden ver aquí con una de estas diademas especialmente esta en tono beige con las perlitas siento que le daría un look mejor o en mi mente se miraría mejor oh yes así ya me gustó como se ve siento que ya le da el look completo que buscaba con esta blusa exactamente así como ven el outfit me lo pondría yo solo que usaría unos flats yo no suelo usar tacones uso tenis botas o flats como se dicen flats pues los zapatos de piso así se dicen no se como se digan pero ese sería un outfit que a mi la verdad me gusta mucho ahora esta blusa también es de Burlington o esta es de Ross y es una blusa super básica de este estilo de blusas a mi me gusta comprar para cuando grabo tener un detallito en la blusa pero que a la vez sea simple y un tono neutral es un tono rosita bebé muy muy bonito y es súper cómoda también suelo usar estas blusas en el verano con un chor y pues es muy cómoda y ligera especialmente cuando hace mucha calor ahora lo que sigue es de una compañía que encontré en Instagram que se llama So Golden Co y quería esta sudadera ahora yo sé que se ve súper grande y aguada y guanga como yo le digo pero no puse atención yo personalmente cuando la estaba comprando que es size unisex eso es para hombre y mujer entonces siento que por eso corre un poquito más grande pero estas sudaderas normalmente se usan con ese look más aguado así más relajado no me molestó la verdad que sea grande la agarré en el size 3x igual si podría haber agarrado el 2x y me iba a quedar un poquito mejor pero me gusta y con que yo esté a gusto y me guste como se ve la verdad es lo que importa no está nada incómoda se siente súper a gusto traerla así como suelta y guanga pero yo igual la podría si me la levanto un poquito me puedo acomodar mejor como se ve y me gusta quería algo así el YSL Inspired que ahorita es muy muy popular estas traer este logo en las camisetas o así en este estilo de suéter que también lo agarré con las letras negras también tienen creo en color gris con letras negras la razón por la que compré de esta compañía es porque en todas partes yo he visto estas sudaderas estas camisetas con este logo y solo son para size regular no tienen size para gorditas o plus sizes y esta compañía si tiene size 1, 2 y 3x en este estilo de suéter por si están interesadas les pondré el link en la cajita descripción pero la verdad yo quedé encantadísima con estas sudaderas aunque se me vean grandes y aunque me quede un poquito grande me gusta mucho el look ahora esta última pieza es de Ross y esta la agarré en el size 2x la verdad a mi me gusta mucho este estilo de como se llaman cardigans o pues suéteres así abiertos largos me gusta el look en estos suéteres que se vean súper cómodos y súper pues un poquito grandes me gusta mucho usarlos para salir igual para estar en la casa ok chicas ahora vamos con los accesorios voy a comenzar con la tienda de ASOS les pondré el link en la cajita de descripción pero me pedí unas botas también pedí ropa pero me quedó súper súper grande y hay veces que hay tiendas donde te dan una semana para regresar las cosas y pues yo quise regresar lo que no me quedó luego luego creo que me había pedido como dos blusas y un pantalón no me quedó lo regresé pero también en esa orden pedí botas estas botas súper cute se las vi a una muchacha en Instagram y me encantaron siempre he querido un estilo de bota así pero nunca me había animado a comprarlas y a ponérmelas aún no me las pongo ya me las medí si me quedan súper bien pero aún no me las pongo pues a dónde voy a ir pero me encantaron estas sí les podré dejar el link en la cajita de descripción y son de la marca ASOS esa tienda online tiene muchas diferentes marcas o sea carga adidas nike otras marcas y de la marca reclaim vintage en la misma tienda ASOS me encargué un collar y me encantó es como layered no sé cómo se dice layered ya vamos a comenzar con mi no sé cómo se dice pero me gustó mucho tiene varios diferentes cadenitas y están todos juntas y tiene un evil eye como una estrellita muy muy bonito me gustó y queda como layered cuando te lo pones me encantó se ve muy bonito puesto ahora Target tengo dos sets de accesorios primero que compré es estas aretes que tienen perlitas colgando y estos me costaron $4.99 precio regular $9.99 estaba en venta y este es de la marca A New Day si lo encuentro online se los dejaré el link y de la marca Sugarfix by Bubble Bar también en Target me agarré este duo que también tiene el ojito y es un corazón y estas perlitas más grandes esta estaba en venta en $14 y me encantó el set ya usé las perlitas y son muy cómodas me gustaron mucho en Amazon compré una pulserita también de las evil eye con diferentes colores muy muy bonita muy pequeña pero se ve muy bonita puesta y me encantó y también agarré un collar ahora este collar he visto que ahorita se está usando mucho con la letra de tu nombre la primera letra de tu nombre y me encontré esta en Amazon es la M y me encanta que tiene las perlitas es un detalle diferente y la cadenita también me gusta mucho he visto mucho esta cadena en estos momentos y esta me gustó mucho si se ve un poquito grande pero ya puesta a mi me gusta como se ve y la había visto en Target pero como les digo no encontré mi letra y fui como a dos Targets y no la tenían entonces esta me la encontré en Amazon y me encantó creo que solo costó como $12 pero este si les dejaré el link ahora de Ross me encontré estos brochecitos para el pelo tienen corazoncitos uno es con los corazoncitos rojos y el otro negro y este me costó $3.99 Ross Burlington Marshalls me encantan sus accesorios son muy económicos y siempre tienen cosas muy bonitas en Burlington me encontré estos aretitos gorditos con perlas pero son pequeños pero si se ven muy bonito puestos y me encantaron muchísimo $4.99 y esta pulsera la traían en el otro video en el video anterior y es de Burlington me costó $5.99 y me encanta hace poquito ruido y tiene los ojitos también y esta es ajustable así se dice pero es súper largo si tienes la mano más la muñeca más gordita yo creo que a mucha gente le quedaría porque es la más larga que tengo pero me encantó de Forever 21 tenemos varias cositas tengo cosas para el pelo me agarré estos brochecitos que se ven muy bonitos costaron $3.99 esta liga me encantó creo que costó $2.99 es súper súper grande y parece que traigo una flor en el pelo y se me desaparece todo el pelo con la liga pero a mí me encanta esta diadema ustedes saben soy fanática de las diademas y esta dorada me encantó como con el detalle de ¿cómo se llama el chain? como una cadenita muy muy cute y de aretes me agarré estos que ustedes saben que uso mucho estos no sé cómo se llaman que nomás te los metes aquí en vez de hacerme el hoyito porque pues no no me animo me pongo estas y estas costaron $5.99 tienen diferentes estilos y son las que uso mucho en los videos me las han visto estos aretes me encantaron costaron $4.99 y también son de Forever 21 miren que bonito el detalle que cuelga y por último de Forever 21 este collar de que también tiene el ojito últimamente he comprado muchas cadenitas así pulseras anillos aretes con el ojito la verdad me gusta mucho me encanta esta línea Arm Candy de Marshalls tienen muchos aretes joyares anillos pulseras con el ojito y miren este tiene esta pulsera que tiene como el arco iris y el ojito más grande y también son ajustables y quedan muy bien este set creo que me costó $16.99 en Marshalls y también me agarré otra pulsera y esta se ve así que varias de estas ya las he usado en otros videos tienen como una luna y una estrella chiquita y pues la pulsera es dorada con negro me encantó en Marshalls me compré esta bolsita parece como una mochila chiquita pero es el estilo de bolsa que va del lado así y si me queda hasta abajo por eso la compré pero para mostrarles el estilo es así cruzada por el lado y es súper súper cómoda es lo que me encantó de la bolsa que como yo estoy un poquito más alta cuando busco este estilo de bolsas me quedan aquí arriba y no me gusta y no se ve bien esta sí me queda abajo de la cadera mucho más abajo y se ve muy bien es súper cómoda esos días que sólo te llevas tu cartera tu teléfono y sales es la bolsa perfecta no está muy grande ni muy pequeña yo por lo regular uso las mochilas pero tenía muchas ganas de una bolsa así cuando vi esta me encantó estaba en venta en Marshalls por 16 dólares y pues la verdad me ha gustado muchísimo se ha vuelto mi bolsa de diario porque pues a donde salimos a la marqueta o a la tienda y es súper práctica y cómoda básicamente eso viene siendo todo de este haul espero les haya gustado y hayan disfrutado estar en el closet de nuevo para viernes de moda a mí la verdad ya extrañaba hacer este estilo de videos hablar de accesorios de ropa bolsas todo eso que aparte del maquillaje también me encanta muchísimo la moda espero les haya gustado el video no olviden dejar su comentario dejar like y suscribirse para el viernes que viene si quieren ver lo que nos llegó de Shein oh my gosh estoy tan emocionada he sacado varias cositas pero no todos o no he visto todo lo que lo que me llegó cómo está cómo se ve si se ve mejor en persona o se ve mejor en la modelo en la página que cuando te llega porque he visto hauls así de lo que le ordenaron versus lo que llegaron de Shein y estoy como que a ver espero y todo me quede y nos vaya bien gracias de nuevo por todo su apoyo y como siempre las veo en mi próximo video bye